A la hora de aplicar el contorno de ojos, utiliza el dedo corazón o el anular, nunca el índice. ¿Por qué? Pues porque con el índice puedes presionar con demasiada fuerza esta zona tan delicada. Utiliza una pequeña cantidad de crema, más o menos del tamaño de un guisante. Empieza aplicando la crema alrededor del ojo y vés añadiendo más con pequeños toques. El movimiento siempre será desde la parte externa del ojo pasando por el párpado inferior hacia el lagrimal y desde el lagrimal pasando por el párpado superior de nuevo hacia la parte externa. Intenta no aplicar la crema al revés, ya que lo mejor es poner la crema en dirección opuesta a la que se suelen formar las arrugas. De fuera hacia adentro. Haz el mismo movimiento para el ojo contrario. Si tienes un poquito más de tiempo, puedes hacer este sencillo masaje, que te ayudará a que el producto se absorba mejor y a reducir cualquier hinchazón que puedas tener alrededor de los ojos. Ponte un poquito de crema en los dedos corazón o anular y empieza a deslizar tus dedos desde la parte externa hacia el lagrimal, de forma muy suave. Desde el lagrimal presiona con un poco más de fuerza y desliza los dedos de nuevo hacia la parte externa. Otra vez ves con mucha suavidad de fuera hacia adentro y termina del lagrimal hacia la parte externa y de ahí a las sienes. Si quieres, puedes repetir este ejercicio dos o tres veces más. Y para prevenir y eliminar las patas de gallo, añade un poco más de crema en el rabillo del ojo. Utiliza una mano en forma de tijera para expandir la piel de la parte externa del ojo y con la otra mano masajea la crema en forma de círculos. Así harás victoria a las patas de gallo. Y finalmente, para aquellas personas que sufráis vista cansada o que notéis tensión o pesadez en los ojos, podéis practicar este ejercicio. Utilizando los tres dedos, índice, corazón y anular, presiona por debajo de las cejas, subiéndolas hacia arriba. A continuación, masajea suavemente hacia los laterales. Esto ayuda a que fluyan las sustancias residuales que suelen acumularse debajo de las cejas. De este modo, conseguirás relajar la musculatura y abrir más tu mirada. Espero que estos consejos os ayuden a cuidar vuestra bonita mirada. Muchas gracias y hasta la próxima.